La noticia es Carlos Menem, porque la Cámara Electoral resolvió que no puede presentarse a competir en las próximas elecciones. Y claro, lo veíamos recién en la portada del diario Riojano, que leíamos, y el revuelo que causó esta situación, el PJ, alerta, claro, resolvió que el expresidente y actual senador Carlos Menem, la Cámara Electoral, no podrá competir en las próximas pasos para renovar su banca en las elecciones de octubre, por la condena de tráfico de armas a Ecuador y Croacia durante su gobierno. El jefe de bloque de senadores nacionales del PJFPB, Miguel Pichetto, aseguró ayer que el peronismo presentará hoy un recurso federal ante la Corte Suprema en rechazo de la decisión. Además, el PJ Riojano anunció una marcha en la provincia en apoyo al exmandatario.